Hola amigos, un cordialísimo saludo desde la bellísima ciudad de Bristol, Nueva Jersey Se encuentran unos edificios muy bonitos Y bueno, pues así es como circulan los vehículos Estas son las calles de la ciudad de Bristol, Nueva Jersey En Bristol, Nueva Jersey se encuentran Se vienen miles y cientos de personas Son históricas y así lucen en la ciudad de Bristol, Nueva Jersey Como estos son los que lucen en la ciudad Así luce el edificio más alto de la ciudad de Bristol, Nueva Jersey Como puede ver es un azar Y por supuesto hay personas que los cuidan Durante los siete diferentes iglesias en la ciudad de Bristol, Nueva Jersey Y para darle más buena vista a la ciudad En consecuencia dará servicio a los habitantes en la ciudad de Bristol, Nueva Jersey Gracias por ver el video Gracias por ver el video